Christopher Reeve En Calle Ágil No estoy seguro del trabajo de Freddy sobre el Times Square. No he visto una sola palabra y está en Los Ángeles. ¿Qué hace en Los Ángeles? ¿El lunes cierra la edición? Tal vez busque ventas en el cine. Vamos bien con la obra sobre el Times Square después de la limpieza. Si Freddy no entrega, habrá que anular página y media de avisos. Yo conseguiré una entrevista con un tratante de blancas. ¿Acaso no hicimos una hace unos años? No, no, no. Esto es totalmente distinto. Este sujeto no solo es tratante de blancas. ¿Y qué es, ministro Metod... ¡Cálmate! ¿Qué pasa contigo? Oye, amigo, ¿qué pasa contigo? ¿Quién dijo que tengo que obedecerlos, eh? ¿Acaso soy un estúpido? ¿Qué tratan de probar? Es verdad, amigo. Esa golfa se porta mal. ¿De dónde vino esta mujer suela? Es importada, pero la voy a devolver. La devolverás, eh. ¿Qué te has pensado? ¿Qué soy un imbécil? ¿Qué es lo que pretendes hacer? Dime. A ustedes les gusta hurgar en todas partes. Aquí no hay nada para ti, muchacho. Escucha, solo quiero hablarte un minuto. Eso es todo. Escucha. ¿Será mejor que te largues inmediato o te parto la cara en mil pedazos? Tranquilo. Ya me voy. ¿Estás solo? ¿Qué? Tú dime, yo te complazco. No. Tranquilo, tranquilo. Yo hago lo que tú quieras. ¿O quieres algo especial? Disculpa, pero no. Hola. 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 ¿No sientes frío? ¿Cuánto cuesta? 60. ¿No vas a decirme tu nombre? Dime entonces, ¿de dónde vienes? ¿Dónde naciste? Cuando ustedes preguntan, o están asustados o son policías. Hola. Es fantástica. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. ¿Dónde la conseguiste? Sencillo. ¿La imaginaste, amor? Ajá. Ese no es tu estilo. Pues era eso o conseguir empleo. Jonathan, la historia es magnífica. ¿Sí? ¿La publicará? Pero claro que lo hará. Te apuesto a que te hará célebre. Señor Pike. Señor Pike. ¿Puedo llamarlo Leonard? Yo, yo quisiera sugerir algo que nos beneficiaría a todos. ¿Usted piensa alegar robo en la vía pública? Este hombre sufrió un infarto, señor Pike, de la coronaria. Su cliente tiene una lista de delitos muy larga. Pateó en la cara a un hombre. Eso fue un homicidio involuntario. Es peligroso. Eres Fath Black, ¿no? Sí, para algunos. Mi mamá me llamaba Leo. Leo Small, hijo. No es posible. ¿Lo imaginas? Muy brillante. Quiero que conozcas a mi editor. ¿Ah, sí? ¿Para qué? Cree que escribo sobre ti. Eso cree, ¿eh? ¿Bien? Acepto. Así podrás hacer un libro con mi biografía, ¿verdad? ¿Eh? Sí. ¿Cuál? Oye, Cristín, por favor, aliméntalo. Tengo que decirte que tú no conoces esto. Digo, esa revista, amigo, el sujeto es el... ¿Tayron? Ese tipo es estúpido, hermano. Seguramente no viviría aquí ni 20 minutos. Pues a mucha gente le gustó. Sí, pero mucha gente tiene la cabeza dura. Voy a mostrarte las calles. ¡Quítasela! ¡Vamos! ¡A mí, a mí! ¡Súbamos juntos! ¡Nos faltan! ¡Tírala arriba! ¡Suelta! ¡Aquí es rápido! ¡Eso es! ¡¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Fuegan! ¡Barre rápido! ¡Eso es! Aquí vengo a descansar. ¡Oye! ¿Qué de nuevo? ¡Hola, hermano! ¿Quieres jugar conmigo? ¿Cuándo vas a llevarme al centro? ¡Aguante, hermano! Allá no es fácil que acepten a cualquiera. Saluda. ¿Por qué? Hola, mucho gusto. ¿Por qué? Porque caerían pedazos y regarían tus huesos en la calle 42. ¡Ay, no me asusta!